El frente frío número 6 ya se encuentra en territorio lagunero, por lo que se espera que la velocidad del viento alcance los 40 km por hora. La Comisión Nacional del Agua descarta que la temperatura baje más allá de los 10 grados centígrados como producto de este nuevo sistema frontal. La dependencia informa que el frente frío ingresó al territorio mexicano desde la semana pasada, pero se disipó al noreste del país, zona en donde a su vez tomó fuerza. Para este miércoles esperan mínimas de los 12 a los 13 grados y máximas de los 29 a los 30 grados, mientras que para el jueves se espera una temperatura mínima de los 10 a los 12 grados centígrados. Hasta el momento se descarta la posibilidad de lluvia.